Vamos a revisar las noticias a esta hora con un detective que frustró un violento robo en Ñuñoa ocupando su arma de servicio. Estamos ya con Clarisa Muñoz, quien tiene todos los detalles. Clarisa, buenos días. Hola. Hola Andrea, hola José Antonio, muy buenos días. Efectivamente, un PDI que se encontraba de Franco al momento en que se topa con este asalto de la comuna de Ñuñoa es que logra repelerlo. ¿Cómo lo hace? Él hace uso de su arma de servicio. Da tres disparos al aire cuando se topa precisamente con dos sujetos intentando forzar el acceso de una empresa llamada Betón Chile que queda en la calle Tucuapel en la comuna de Ñuñoa. Esto hizo que los asaltantes en ese momento desistieran de su idea de intentar ingresar a esta empresa y finalmente se logra su detención. Nosotros pudimos hablar con personal de carabineros quienes abordaron este procedimiento y esto fue lo que nos comentaban. Cuando llega el detective se percató de una persona que está escondido, lo detienen y del lugar salen arrancando tres personas, uno armado, por lo cual se efectuó unos disparos. Y a la vuelta, a dos cuadras, fue detenido por Paz Ciudadana. Se tiene la información que son cuatro personas, de las cuales dos hay detenidas. Ambos son mayores de edad. ¿Cuántos armados? Al parecer uno. Eso se está confirmando ahora. Todo esto, bueno, está en proceso de investigación y estamos trabajando en conjunto con carabineros. Bastante cerca de ahí en la comuna de Providencia se registró anoche otro hecho delictual. Esto fue un alunizaje para tratar de asaltar un local de la cadena 8. Estos son locales de comida, de abarrotes que funcionan hasta altas horas de la madrugada. Cuando un grupo de delincuentes estrella un vehículo de marca Mercedes Benz, que todavía se desconoce si es que estaba en cargo por robo, con él forzaron la mampara del lugar y todavía tampoco se sabe si es que alcanzaron a robar especies desde el interior. Ellos alcanzaron a escapar, no hubo detenidos en este caso y por supuesto se están llevando a cabo todas las investigaciones para dar con su paradero. Bueno, nosotros pudimos conversar tanto con testigos que estaban en el lugar como con carabineros. Escuchemos. Bueno, yo estoy en la conserjería. Me percato de unos ruidos, muchos golpes, vociferío. Entonces trato de percatarme, o sea, de dónde provenían los ruidos. Y me veo por la cámara que están realizando el robo en el local y ahí procedo a llamar a carabineros. Se habría producido un alunizaje donde está incluido un vehículo station wagon con cinco personas en su interior que habrían ingresado a este local, que es el local Oxxo. Habrían sustraído distintas especies a Balú y las especies que se han sustraído del local no tenemos al momento. Y también en la comuna de Ñuñoa anoche se produjo otro portonazo que se suma a la larga lista también de este tipo de delitos que conocimos la semana pasada. Esta vez la víctima fue una mujer, una funcionaria de carabineros que no pudo hacer nada para defenderse porque cuando iba llegando a su domicilio en la calle Dula Almeida con Capitán Fuentes fue abordada por cinco delincuentes que rodearon su vehículo y comenzaron a apuntarla con armas de fuego. La mujer en realidad hizo lo más sensato que puede hacer cualquier persona en una circunstancia como esa que fue entregar el vehículo y afortunadamente ella terminó sin ningún tipo de lesiones. Los delincuentes se llevaron el vehículo y ahora carabineros tendrá que dar con el paradero tanto del vehículo como de los autores. Lo que se llama la atención en este caso es que nuevamente un portonazo afecta a un vecino. Bueno, estamos prácticamente informando todas las semanas de este tipo de delitos mientras también se abre la discusión si es que debieran aumentarse las penas en este tipo de asaltos que no solamente son muy frecuentes sino que además también son muy violentos. Andrea, José Antonio. Bien Clarisa, muchísimas gracias por la información y quedamos atentos a cualquier novedad. Buenos días. Gracias.